Listo, gentito, vamos a tocar tres temas, si es que lo hago rápido Uno es con Willy, lo otro es una conexión entre Willy e Ibai Y lo otro es de Spring, que están que lo funan Ya, primero, lo que pasa es que el 9 de marzo, miren, esto se me ha pasado Lo iba a comentar porque me di cuenta, pero ya, ni modo, se me pasó Este, Willy Reds el 9 de marzo ha puesto unos tweets que a mucha gente pues le ha chupado un huevo Y a otra gente pues como que le ha molestado y otros lo han tomado de coña, ¿no? Si eres joven, estás soltero, soltera y vives con tus padres Estás en la situación idónea para aprender, aprender y aprender sobre lo que te dé la gana Hay vídeos en Youtube de los mejores atletas, científicos, empresarios, diseñadores Aprende y lo agradecerás Ah, como un discurso motivacional, ¿no? No hay excusas, no quiero lloros Hay contenido interminable y gratis en internet para ser un experto en lo que quieras Gran parte de lo que estoy construyendo lo estoy haciendo con seguidores que han sido autodidactas Y con ganas de comerse el mundo Como que mucha gente lo puede tomar de que las personas que lo siguen son personas muy conscientes de lo que hace Personas muy certeras, muy inteligentes y que por eso compran NFTs, ¿no? Traducción, compra NFTs Y aquí pone, exacto, pero solo los gones, ¿no? Aquí se lo está tomando de coña, de broma Y pues hay mucha gente, mucha gente que le tira caca y hay otros O sea, a raíz de lo del tema de los NFTs Pues Willy, cualquier post que tú veas un discurso así motivacional o un O un tweet, ¿no? Que sea meramente sospechoso o concerniente a los NFTs Pues la gente se lo tira Veo muchos comentarios quejándose del pedo Es que cuando eres adulto pagas cuentas, trabajas y encima cuidas tu hogar solo Te das cuenta que este tweet, fifí, tiene toda la razón Venga de quien venga Veamos quizá algunos citados y luego nos pasamos con otros Miren, tienen 531 incluso Esto es cierto, no solo en YouTube, sino que hay muchísimas plataformas de cursos online Que juntándolas todas fácilmente aprendes lo mismo Incluso más de lo que te enseñan en la universidad Me acuerdo instantáneamente de lo que dice Dalas Que todo se puede aprender por internet Yo no nido que no se puedan aprender muchísimas cosas por internet De hecho, algunos tutoriales o algunas cosas los puedes aprender con mayor facilidad En videos de internet a lo que te enseñe un profesor Pero yo dudo que tú puedas aprender absolutamente todo y en todas las profesiones O sea, hay algunas cosas que creo que tú las tienes que vivir en carne propia O sea, que tienes que hacer la práctica Y otras, pues sí Si tienes esa facilidad de aprenderlo por tutoriales o por YouTube O por otra red, qué sé yo Pues bacán, ¿no? Pero todo, todo, no Además, el estudiar en una universidad o el estudiar en un instituto Pues ahí lo avalas con las credenciales El título, lo que te den, ¿no? Si aprendes así, como por ejemplo lo decía Dalas Pues tienes bastante que perder oportunidades Porque cartoncito a veces manda Y la experiencia también, obviamente No, Willy, no, no te voy a comprar un gol En suéltame, lo harás El plan, tienes un ogro azul de foto de perfil O sea, que es mejor ver videos en YouTube que realizar cursos o una carrera ¿Por qué no me lo dijo antes, señor NFT? Más o menos a lo que criticamos, ¿no? En esos tiempos de lo de Latam No lo interpreto así Señora, suélteme el brazo Como que media verdad Media verdad y, este, media dudosa Tutorial, cómo hacer la captura de pantalla a tus NFTs Y ya Sí, eso Ahora, ¿qué pasa con Ibai? Por eso mismo que... Que Willy Colón iba a decir Que Willy está metido todo este rollo de los NFTs Mucha gente bromea con eso Y no vamos a excluir también a los grandes exponentes como Ibai Aquí pone esto NFTs, metaversus No sé de qué coño, de qué carajos me hablas, bro Anda, levántate que he subido un nuevo video de Lucky Blocks Con sets, stack No, bueno, con sets, no puedo Con stats Sí, ellos se han juntado nuevamente Y esto, pues Puede crear revuelo Porque mucha gente se puede agarrar de esto Para seguirle tirando caca a... A Willy Pero yo creo que la ha hecho en son de bromas Simplemente es una imagen que la habrá hecho otra persona Lo ha compartido en modo joda Y ya Listo Este es uno de los NFTs, ¿no? La caga de puta madre ¿Cómo se lo puede tomar Willy? Yo creo que ellos se llevan bien O no tienen ningún problema No creo que se ofenda Porque él mismo creo que, pues Ya se lo toma coña Lo joden con los NFTs Y él se sigue riendo A veces contesta con gracia O sea, no creo que pase a mayores A ver, algunos citados Algunos citados Y pasamos ya con otro tema Que ya es más polémico Uy, sí, como si esas cosas pasaran Mmm Un sueño que nunca va a pasar Ja, ja, ja F ¿Qué HDP? HDP, ¿no? ¿Qué HDP? Era reírme, no llorar Cuando era feliz y no lo sabía Bueno, ok Va ¿Qué ha pasado con Spring? Pues bien Creo que va a ser el primer video Que vamos a sacar de Spring No me acuerdo bien Ya La cosa es que el man Pues tiene a su gente Como muchos streamers Y él ya como que estaba Encabronado O al menos estaba incómodo Con que mucho Mucha parte de su fandom Lo defendía de forma innecesaria Porque esas Esa clase de defensas Pues Abala o conlleva A peleas A peleas también Con otros fandoms Entre ellos Y eso a él No le gustaba Entonces Vemos este tweet Que dice Voy a bloquear a toda la gente Que me defiende innecesariamente A cada rato Porque yo me puedo defender solo Y no necesito que nadie Hable por mí Ok Ya me bloqueó No gente Alguien me puede confirmar Aquí está Nimo Elegiste el camino difícil Muchos por quedar bien Dejan que sus fandoms Elijan hasta sus amigos La gente no entiende Que somos adultos Y podemos meternos Y sacarnos de nuestros propios líos Ok De todas formas Puedo entender El punto de Spring Que no quiere un fandom tóxico No quiere alguien Que lo defienda A capa y espada Pese a que pueda tener Sus errores Porque Adivinen que Todos cometemos errores Entonces Que alguien te defienda Cuando tú la has cagado Así Ciegamente Acabamos de ver el video De este man El fan de Dallas Así Eso no te suma En vez de sumarte Te va a restar Porque imagínate Ver ese fan Multiplicado por mil Luego por cien mil O por un millón Esa gente que te defiende A capa y espada Pese a que tú la puedes estar cagando Y que tú eres consciente Que la estás cagando Pero Algunos no dicen nada Porque bueno Me están defendiendo ya A una gran parte de mi gente Entonces por lo tanto Se va a hacer más creíble Que yo estoy haciendo bien Porque así funciona la vida También Yo puedo estar cometiendo una cagada Pero como hay millares Y millares Centenares de personas Que me están defendiendo De mi cagada Pues Como que se crea Como que se crea un cerrito Una montaña Una montaña De falsa verdad Que este A bala de que yo No estoy cometiendo una cagada Pero bueno La gente con criterio La gente que tiene Si Cierto tino Si se va a dar cuenta Entonces Esas personas restan Restan Te quitan reputación Te quitan puntos ¿No? Bueno Aquí pone uno También bloquea Las que bardean A cualquier mujer Que te rodea Obvio Es una paja Que se crean Que soy el novio Y tochiqueen A cada pía Que me diga algo Tengo que bloquear Porque literalmente No entienden Cuando lo repito Mil veces O sea como digo Él ya estaba encabronado Con esa vaina Pero vamos con los tweets Citados Imagínense Si los BTS Publican esto Jaja Se mata medio Twitter Es que La comunidad De los BTS Dios santo Mío No voy a decir Que es la más tóxica Del mundo Porque siempre sale uno Diciendo No esta es la más tóxica O no Esta no es la más tóxica Pero si He visto que gran parte Del fandom de los BTS Son muy recontra tóxicos Uno no puede dar Una opinión Educada O no O poco educada Como se te venga Como se te canta el nabo Que ya te están deseando la M Que te mandan amenazas Que te insultan Que te escupen Bla 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 O sea uno no puede No puede decir nada No puede decir nada Lo mejor es estar quietecito Sin decir nada Y aun así te van a funar ¿Por qué no estás haciendo nada? ¿Qué? ¿Por qué no? Por alguna razón no estás haciendo nada No, funadets Ya Spring polémico Si Benito me dice eso Ya me Ya me suicidí Ya La mejor decisión de su vida No es nuestra culpa Intentamos defenderte a toda costa Para evitar a los haters En esta red social Que son muchos ojos No, no, no No estoy de acuerdo con este tweet Intentamos defenderte a toda costa Para evitar a los haters Intentamos defenderte a toda costa Esta expresión Se tiene que borrar muchachones No, no tienes que defender tú A alguien a toda costa Salvo Salvo se esté refiriendo En un contexto De que tal persona Sea inocente ¿No? De algo que se le acusa O que en verdad No haya cometido nada malo Pero bueno Faltaría aclarar Está en todo su derecho De bloquear Cualquier cuenta Que a él le incomode O haya dicho algo Reofensivo Hacia su persona y comunidad No está mal Es algo completamente normal Y está bien Es por su tranquilidad Y paz mental ¿Qué les puedo decir aquí? Quizá faltaría aclarar ¿No? O sea este tweet dice Voy a bloquear De la gente que me defina Innecesariamente ¿A qué se refiere con Innecesariamente? O que ponga un ejemplo Quizá ¿No? De alguien De algún tweet Posiblemente Bueno Cabeza de turco Para esa persona que elija Y diga Sí Personas como estas ¿No? Que le estén defendiendo A capa y espada Y esté insultando A otras personas Y esté amenazando A otras personas Como que ponga de ejemplos Algunos tweets De algunos fans así ¿No? Este Enfermos Por así decirlo Así como que puede tener Más peso Traducción No quiero que me rompan La pija Unas pendejas sin padre O sea Algunas personas Sí que le han ayudado ¿No? Siempre me sale en ti Cuando está harto De su fandom Dios mío Esto es lo más basado Que he visto Lo mejor que puede hacer Como digo Se puede tomarse muy bien Este comentario Como que puede ser tomado Muy mal Por parte de la gente Que se indigna ¿No? Se imaginan a Matías Candía Haciendo esto Al pobre lo tienen Repitiendo cada rato Lo mismo porque no entienden Force Spring Claro es que lo ha dicho ya Al fin uno de estos Lo dice Lo tratan como si fueran bebés Que intensidad Tendrías que hacer lo mismo Que el spray En fin El fandom de ese güey Era mejor cuando había puros vatos Spameando el meme De Spring Humilde Spring Humilde No sé si estará queriendo decir Que ahora no es humilde Que flaca cuando los chabones Terminan con un público Repete de nenas de 14 Que los idealizan Como su novio Y el pibe solo quiere jugar Minecraft Es el precio de la fama Que tú Pues Tú quieres ser famoso ¿No? Para ganar tu platita Para ser reconocido Que se yo Y se le va a juntar Un fandom Que tú no estás pidiendo O sea Cuando digo un fandom Que tú no estás pidiendo Es esa gente Indeseable Esa gente Que te defiende A muerte Esa gente Que en vez de sumarte Te resta Que te hace quedar mal ¿No? Que te digan Uy si Su fandom es una mierda Algo así Porque son unos Son unos sectarios Cosas así Ni modo Van a llegar Si o si Así no lo quieras Así no lo quieras Así no quieras permitirlo Así te quejes todos los días Ese fandom va a llegar ¿Por qué? Porque Les entra por acá O sea Les entra por un oído Y le salen por el otro No entiendo Porque solo me salen cosas De él en ti Cuando está harto De su fandom Eso mamón Es primero Es uno de los pocos Que tienen los huevos De controlar su chat Y que no vayan de tóxicos E insultar a otros Como una comunidad tóxica Así como ocurre En todos los fandoms No solo de streamers Eso es educarlos Y que aprendan a respetar Por cierto ¿Cuánto vamos? Vamos a seguir chequeando algunos Sí porque faltará Chequear algunos tweets ¿Qué le jodía? Con razón Su comunidad Son todos vírgenes Y pendejas pelotudas De las que se queja Me encanta que pueda decir Lo que le incomoda Igual Pero esto es un extremo absurdo Que no tiene sentido Mira Si te va a afectar Que una random te quiera Flaco Quizá yo no lo hubiese puesto O sea Si yo tuviese su fama O una fama muchísimo más grande Que diga Voy a bloquear a todos Los que me están defendiendo Necesariamente Quizá no lo haga O simplemente lo hago Calladito No También juegue en contra Que lo hagas calladito Porque luego Estos huevones De picones O ardidos Miren Me ha bloqueado Y no sé por qué Si no le he hecho nada Más bien lo he estado defendiendo ¿Cómo es posible Que yo Su fan Enamorado O enamorada Esté defendiendo Y me esté bloqueando Es una mala persona Bueno Sí Mejor que lo explique Pero Como digo Todo es contraproducente Nada es perfecto En esta vida Nadie lo defienda Nadie lo defienda Nunca más Gente Este del ardido Del ardida Literal dijo Que cuando lo defiendan Innecesariamente Claro Obvian esta parte Innecesariamente No está diciendo Que no lo defiendan Claro Claro que está diciendo Que lo defiendan Pero no en casos Pues que no son necesarios Eso es lo que se puede entender Como dice ahí Ese es Prince Un hombre real es Iván Y es streamer argentino Pasa que dijo Que no quiere que su fandom Se vuelva tóxico Y lo único que vi hasta ahora Es que lo defienden Porque dicen cosas malas de él Sin llegar a extremos El hecho de que ella haya visto eso No significa que haya personas Que haya habido casos Que si lo hayan defendido necesariamente Falacia anecdótica Grita lo ves Ya Pero vamos con Vamos con su otro tweet ¿Sí? Voy a lo que Este Hay gente que no está hecha Para ser famosa Si hablamos a nivel general Sí, hay gente que no está hecha Para ser famosa Porque O son un desperdicio O sea, llevan a la fama Y aprovechan esa fama Para hacer cosas malas Dudosas Apestosas Pero bueno Con él Le contesta Soy famoso Hay gente que no está hecha Para ser famosa Soy famoso Dios, qué vergüenza Esa pibe o pibe O no de ser army Y se pone Sí, es que tiene también fotos Así como este De ese lado ¿No? De los BTS O de, pues Los K-popers Bueno, era un experimento social Porque habrá visto Mucha reacción negativa de la gente Ahora vemos a esto Citando su propio tweet ¿No? Veo mucha gente ofendida por este tweet Porque bloqueo a fans Que me dan de comer Ah, esa gente ¿No? Que te recuerda Oye, pero tú del fandom Vives Esa gente que te da de comer Esa gente que te dio la fama Es que Dios mío Esto es un dame que te doy Tú Te vuelves Youtuber Influencer Y das contenido ¿Sí? Das contenido Lo estás trabajando Obviamente Yo no voy a negar el hecho De que si tú Te vuelves famoso Obviamente es porque El contenido que tú haces Agrada La gente Pues se va a sentir a gusto contigo Y te va a seguir Pero las cosas son así Tú haces contenido Y lo ofreces al público La gente te va a consumir Entonces es un Es un dame que te doy Obviamente se agradece La audiencia que te Que te consume Pero también La audiencia le puede agradecer Al youtuber por dar ese contenido Entonces eso de sacar Eso de De irse por el lado De sacar en cara ¿No? Fans que me dan de comer Y no entienden el propósito del mismo Estoy intentando de que esto No sea una secta La cual opines de mí Y vaya medio mundo A desearte la M Como suele pasar en muchos fandoms Lo va a pasar Aunque él ponga estos tweets Igual va a pasar Porque esa gente no entiende Eso ya es tema de crianza Tema de ellos mismos Uno no va a poder controlar Absolutamente todo Es como la justicia Tú no puedes controlar Todas las movidas que se dan ¿No? Aunque algunos si lo hacen Por este En eligencia Otros porque Hay corrupción ¿No? Ya Realmente yo no puedo bloquear A todo el mundo Pero es una manera De que entiendan De que molesta realmente Yo quiero mucho a mi comunidad Por eso mismo voy a hacer Todo lo posible Para que se mantenga bien Y lo más lejos De la toxicidad invasiva Que algunas veces se ocasiona Yo pienso que Aquí ocasiones también escrito Yo pienso que Haga lo que haga Igual va a tener gente tóxica Gente tóxica Porque ellos Si no están hoy Aparecerán mañana pasado Por desgracia no puedes controlar El fanatismo de la gente Exacto Es lo que conlleva Tener una audiencia tan grande Exactamente Mientras más grande seas Más gente tóxica va a llegar Así como más gente linda Más gente bonita Que te va Que te va a hacer este fanarts Que te va a escudar Que te va a defender De muy bonita forma ¿No? Que te va a querer También va a llegar Sea lo bueno y lo malo Es este Como el yin yang Yin yang Iván No tienes que dar explicaciones Porque nosotros entendemos Que no quieres que llegue la toxicidad No Si que se explique mejor Que se explique Así se suma uno Que otro punterijillo ¿No? Y los que no tienen Que se pueden ir Porque siempre nos decís Que puedes defenderte solo Y el fandom sigue Bla 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 Que raro no ver A tus fans que llegan A tu cara y su perfil A ver vamos este A ver algunos tweets Y aquí terminamos con el video Si Es hora de formar la Z Antisetas de Spring Te amo Spring Como quiero mucho Spring Algunos youtubers Ni les da de los huevos Para hablar de esto Yo hincha de Spring Que no incita el odio Es que es mero sentido común Necesarle la M A alguien que tiene Un open diferente De la tuya A ver es que Las cosas son así Y tu puedes tener Una opinión muy distinta A Pepito A Pancracio A Wilfredo Godofredo Pero el hecho de que Disciernan Que discrepen en alguna cosa No significa que tu Por eso le vas a agarrar Antipatía O le vas a desear la M O le vas a lanzar Insultos gratuitamente ¿No? O sea Hay algunos que se pasan Y no entiendo Bueno si que entiendo Que hay ese tipo de gente Que hay ese tipo de gente Pero Bueno no se tomen las cosas Tan a pecho Siempre les digo eso Yo comento las movidas Y luego termino Apago la computadora Y luego yo mismo soy Hago mis cosas Y punto O sea este Por eso no es bueno No es bueno fanatizarse con nadie Spring tirando facts Por eso es que los fondos A veces me dan un cringe Bien hijo de pu Ese le quita lo divertido A Twitter Mira este le quita lo divertido A Twitter Mira si María se pone en eso Se acaba la diversión Claro Él lo ve diversión Por el lado de que Él es un usuario random O una persona que pues Nadie conoce por así decirlo Que no es tan importante Ah bueno Tiene mil y tantos seguidores Pero de todas formas Pues este Comparado con el Spring O sea No pues Creo que nadie Absolutamente nadie Grande Quisiera un fandom tóxico Y nada muchachones Hemos terminado con el video Espero que les haya gustado Sin nada más que decirlo Se invita a que señalan A mi Twitter A mi Instagram A que le den su poderoso like Nivel ultra instinto mom Recuerden que también Estoy poniéndoles mi link De Twitch Para que me sigan por ahí En algún momento Haré una transmisión Pero tengo que dar Algunos ajustes Tengo que aprender Algunas cosas No prometo No prometo día Bueno ya somos 12 Algo es algo En algún momento Llegaremos a 100 Quien sabe No prometo No prometo No prometo No prometo No prometo